¿Qué es la democracia? Todas las ideologías se reclaman democráticas, no hay ninguna, o si las hay, pero no son las hegemónicas en las oligarquías de partidos desde luego las que recusan el término democracia, todas se reclaman democráticas, como si una ideología pudiera ser democrática o no. En realidad las ideologías no son ninguna democrática, por lo que hacen es convertir una verdad parcial en una verdad absoluta. Y además porque la ideología no hace referencia a la relación de poder entre gobernantes y gobernados, que es lo que significa la democracia. Por eso también hablar de estado democrático o de justicia democrática es algo totalmente incongruente y erróneo. Ningún estado puede ser democrático. La democracia establece la separación de poderes entre el estado de la nación y la relación de esos poderes políticos con los gobernados. La justicia tampoco puede ser democrática. Yo creo que la mayoría de las veces en que se habla de justicia democrática en realidad se quiere hacer mención a justicia popular, que es otra cosa totalmente distinta. Y es que resulta unánime en todas estas ideologías que se reclaman democráticas la formulación programática de la libertad política como algo inherente a su propia concepción social ideológica, como algo que está dado, como algo que viene por supuesto. Ya se sea liberal, ya se sea socialdemócrata, ya se sea conservador, ya se sea comunista, se asume la premisa de la libertad política como algo esencial para su desarrollo ideológico. Sin embargo, cuando digo comunista me refiero a lo que se llaman el eurocomunismo o comunismo democrático, si eso puede existir, porque el comunismo socialista de la Unión Soviética desde luego desprecia la democracia. No, me estoy refiriendo a las ideologías que se reclaman a sí mismas democráticas. Pero como digo, todas estas que se reclaman ideologías democráticas lo dan por supuesto. Sin embargo, esa presunción carece de todo fundamento, porque ninguna de ellas explica, formula ni exige que condiciones constitucionales tienen que darse como reglas de juego para la necesaria observancia de las reglas de la libertad política. En consecuencia, la libertad política para las ideologías de la posmodernidad, casi todas socialdemócratas, es un elemento preexistente al ser propio de su pensamiento, pero del que no se ocupan en absoluto ni merece la menor consideración técnica. Se da, como digo, por supuesto totalmente. Si además de ello, las ideologías se organizan en estado de partidos y pueden llegar al poder sustrayéndolo, sustrayendo la libertad política a los ciudadanos y encastrándose en el Estado, como son las partidocracias europeas, la presunción de la existencia de libertad política cuando está totalmente ausente, eliminándole del debate público, es un útil anestesiante para la sociedad civil. Se nos dice constantemente que se está en democracia porque se vota cada cuatro años, cuando no existe ni separación de poderes, ni existe principio representativo. Pero eso sí, todos dicen que ellos defienden la democracia. ¿Pero qué democracia estáis defendiendo si estamos huérfanos de las más elementales reglas de juego que vienen a definirla como tal? En consecuencia, esa presunción que hacen las ideologías sobre el marco democrático es un engaño y una falsedad total. La libertad política, lejos de ser un concepto abstracto o preconstituido, es algo muy concreto y muy fácilmente articulable a través de unas muy pocas normas básicas, pero que deben ser inexcusablemente cumplidas, sobre las que antes me he referido, principio representativo y separación de poderes. No está ahí porque siempre estuvo, sino que debe ser articulada positivamente. Ahí reside realmente el valor de la técnica constitucional. No por creer en la separación de poderes, este existe como quien enciende la luz. No por valorar positivamente la representación entre el elector y el elegido, esta se da. Si hay un sistema electoral que la beta, que la anula, que es incompatible con la misma. Y no por votar nos encontramos ante una democracia. La denuncia de esa gran mentira, de que vivimos en una democracia, encuentra vehículo en la cuestión constitucional. Que esto no es una democracia resultante de tan fácil explicación al ignorante, que se transforma en sorprendido por la simple formulación y sencilla explicación de un simple principio. Donde no hay separación de poderes no hay constitución, y donde no hay constitución no existe democracia. La pedagogía de estas pocas normas y su alcance, como son el presidencialismo, la separación de poderes en elecciones separadas, el sistema electoral mayoritario por distrito unilominal, todo ello en contraste con la prostitución genérica de la palabra democracia, de la oligarquía de partidos, es un arma de fácil uso que está al alcance de todos nosotros, y que es esencial para la lucha por el derecho, en este caso, para la lucha por el derecho político. Gracias por ver el video.